¿Qué pasa, familia? Y ahora está la cara de Adokin Power. Que estoy aquí con mi colega Juanquitas, que vamos a hacer una especie de compilación navideña de Tobe Continúe, que es un meme que se ha puesto de moda que me hace mucha gracia, la verdad. Hay algunos que son muy graciosos, otros que son una mierda. Y vamos a ver eso y luego voy a regalar una canción de Navidad que he hecho. ¿Has visto? Como no nos hemos decorado de cosas de Navidad. ¿Qué más quieres? Navidad, Navidad, papá, ligrito. Soy papá ligrito, no es. No te regalo nada, pero te doy un beso en el culo. Vamos a comer espárrago. Vámonos. No, no, no. ¿Cómo nos vas a comer? ¿Y yo, y yo, y yo que se lo llevan? Y se pira. Ya no hay perro. Pero ¿dónde ha ido el hombre? Ah, te jode y baila. Ah, miau, potoma, miau. Entra la taquita. ¿Esto es eléctrico? Sí. Y te quema Axel D-Docs. ¿Verdad? Este, tío, es tonto de pueblo, ¿eh? Ja, 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 ja. Claro. Es en situación, güey. No, 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 no. Este... No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué te crees que estás...? ¿Ahora el chuto no? ¿Qué te crees que estás...? ¿Ahora el chuto no? Le va a pegar, ¿o? Vámonos Y lo coge en plan, a ver, a ver Todo tiene la misma cara ¡Mijer, esta! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! El mismo Yo que tú subía la ventanita No se viene ya ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No se viene! ¿Pero qué te esperaba? Que te iba a dar un Pokémon, ¿vale? Pero eso tiene que ser súper doloroso para un animal Nada, tío ¡Hostia! ¡No seas cabrón! ¡Míralo! 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 Te voy a cagar ¡No le has tirado! Ya verás el rebote del profesor ¿Dónde es eso, tío? Que se escucha raro el nota Escucha, ya verás el rebote del profesor La ha dado, tiene pinte Se venía ya el tortón Esa ha sido más guapa todavía Se va a caer y punto, ¿no? Yo creo que no tiene pinte Se va a caer y punto Te lo he dicho, digo, esto se cae seguro y punto Familia, eso, espero que os haya gustado esta parte del vídeo Ahora os voy a enseñar el remit de Navidad que he hecho, ¿vale? Y a ver si os gusta You're a monster, Mr. Grinch You're a heart's an empty hole Your brain is full of splatters You've got garlic in your soul Your brain is full of splatters You've got garlic in your soul Mr. Grinch I wouldn't touch you with a Thirty-nine and a half foot Lovin' is full of splatters Chaos You're a monster Si te ha gustado el video de navidad, me lo dice en los comentarios, le da me gusta, lo comparte, estoy diciendo estas cosas, pero nunca sirve para nada, nunca lo hace. Nunca, ¿a qué es? Nunca porque te veo, te veo y nunca lo hace. ¿Sabes lo que te digo? Nada más que para joder, ¿sabes? Esto, mira, el foco para ti. Y ya, familia, si te ha gustado el video, que bonito el foco, ¿viste? Si te ha gustado el video, familia, lo que puedes hacer es irte a la mierda. Feliz verano, su hermano, ¿eh? Vámonos, no puedo quitar video así. Adiós.